En la calle en la avería, que tú te estás buscando, que Dios te lo bendiga, pero no te compare, porque eres otra liga. En la calle tomamos el respeto, también tenemos el poder, así que date manzana de oro, marito, si no te la vas a beber. Y aquí nos corremos con esa, estamos ready pa' joder, con el AK, los full y los rifles, marito, te vamos a aprender. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara, me la quieres quitar, me la quieres quitar. Que yo tengo la pampara, que yo tengo la pampara, me la quieres quitar, me la quieres quitar. Dame más. Suéltalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!